Esta es la energía que impulsa el desarrollo. SN Power es una compañía de capitales noruegos, reconocida a nivel mundial. En el Perú, SN Power tiene ocho centros de operación ubicados a lo largo del país, con lo cual contribuye con aproximadamente 1.500 gigavatios hora año al sistema eléctrico del territorio nacional. Así como en el resto del mundo, en SN Power Perú, seguimos nuestros principios de crecimiento sustentable, cuidado del medio ambiente, transparencia, creación de valor para las comunidades, desarrollo de nuestra gente, promoción de la salud y seguridad, y apoyo a los derechos humanos. Proyecto Central Hidroeléctrica Chévez Chévez es un proyecto energético que consiste en la construcción de una central hidroeléctrica de pasada, donde se aprovecha el agua de los ríos Guaura y Checras, la cual es captada para generar energía eléctrica limpia y renovable, luego de lo cual el agua es devuelta en las mismas condiciones químicas al cauce del río. La central hidroeléctrica Chévez, situada entre las localidades de Sallán y Churín, contará con una capacidad instalada de 168 megavatios y 837 gigavatios hora. Como parte de las facilidades para la construcción, se han edificado los campamentos de obra de Pampa Libre y Mirahuay, los mismos que cuentan con espacios para oficinas, alojamiento y para dar comodidad al personal que elabora en el proyecto de SN Power y de sus principales contratistas. Asimismo, se está realizando la explotación de las canteras de Checras, Pachotinco y Tigunche, para producir materiales para construcción que servirán para ejecutar trabajos de rellenos y concreto. Sobre el río Guaura, se ha construido una ataguía para derivar el río y se está construyendo la presa Guaura, la cual hasta el momento cuenta con un avance del 9%. Para estas obras, se ha realizado el mejoramiento del camino a los baños de Cabracancha o baños de fierro, para permitir el tránsito de vehículos públicos y pesados para la construcción. El agua captada se conducirá por el túnel de transferencia, el cual tiene una extensión aproximada de 2.5 kilómetros hasta su desembocadura, en el cauce del río Checras, y cuenta con un avance del 5%. En el río Checras, se ha construido una ataguía para derivar el río para la construcción de las obras de reservorio Checras, destinada a regular el caudal de los ríos Checras y Guaura en estiaje. Esta obra estará conformada por la presa Checras, las obras de captación, el desarenador y la cámara de carga. En este frente se ha construido la variante Laxaura, por donde transitarán los vehículos de transporte particulares, permitiendo así la construcción del reservorio Checras. El túnel de conducción, cuya longitud es de 9.8 kilómetros, se está excavando desde tres frentes. Por el frente Checras, se tiene un avance de 820 metros. Desde la ventana 1, hacia Checras, el túnel tiene un avance de 117 metros. Y desde la ventana 1, hacia la casa de máquinas, se tiene un avance de 52 metros, lo que significa un avance total de 989 metros, es decir, un 10% del total. La ventana 1, de 915 metros, fue totalmente excavada en su primera etapa, El túnel de acceso a la casa de máquinas, de 960 metros, también fue excavado en su totalidad. Por otro lado, el túnel de descarga, de 3.25 kilómetros, se está excavando por dos frentes. Desde el túnel de acceso, tiene un avance de 22 metros, y por la salida, un avance de 880 metros. Esto representa un avance de 902 metros, es decir, 28% del total. Se encuentra en proceso el diseño de los equipos eléctrico-mecánico y del diseño hidromecánico. Se está culminando el diseño de las torres de la línea de transmisión de 220 kilovatios, que llevará la energía producida en la central hidroeléctrica Cheves hasta la subestación Huacho, lo que significa un avance del 20%. La línea de transmisión de media tensión, de 13.8 kilovatios, que abastecerá de energía a las presas Waura, Checas y Picunche, se encuentra en proceso de diseño final, para luego obtener los permisos necesarios para iniciar su construcción. El trabajo de construcción de la central hidroeléctrica Cheves está en marcha, y sigue altos estándares, tanto en su ingeniería, como en el trabajo de responsabilidad social, y cuidado del ambiente. Es así que el proyecto busca generar valor en las comunidades de su área de influencia, a través de diversos proyectos productivos, que involucran capacitación y asistencia técnica para los pobladores. Este es el trabajo que guía nuestra visión, la misma que nos compromete a ser líderes en generación hidroeléctrica, aplicando las mejores prácticas de gestión empresarial, y contribuyendo al desarrollo sostenible del país.